Música Mi querida raza ciudad Música Mi querida raza ciudad Para pedirle Si es la casa de ella Lo siento En prima nuestro amor Si no nada Sos un armonito Quiere intenso No va más allá Tu no bebidas A la calle Y el tiempo No puede esperar Si no no hubo La comunión, la familia Esteremo Lo que he sentido No va más que sea el camino Y así Tu no vamo a ser de acuerdo Todos los điro posible Obviamente te meten víctor Invento entre novio y amigo A todo el tiempo puede funcionar Y con vosjas pretén confiante Mis amigos y de esta canción Que siempre, que siempre están mandando el adiós Si quieres ardeñar, pa' qué, pa' pedir perro Sé que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Si quieres ardeñar, pa' pedir perro Sé que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Muchísimas gracias, raza Gracias por invitarnos Puebla, quédate como una Mi querida raza Lo clásico, lo de siempre Somos inspector De Montrero, ¿verdad? Si quieres ardeñar Pa' pedir perro Sé que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Si quieres ardeñar Para pedir perro Sé que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Para pedir perro Sé que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Nosí que es ardeñar, lo siento, termina nuestro amor Mar冠